Hola, amigos, amigas del bricolaje cosmético. Como sabéis, el laboratorio está en la Comunidad Valenciana. Esto es la tierra de las naranjas. Desde el laboratorio se ve un mar de naranjos, un mar verde precioso. Y un amigo mío que tiene una plantación de limones me ha regalado unos cuantos limones ecológicos. Aquí están. ¿Qué podemos hacer con ellos? Pues vamos a hacerlo de siempre. Cuando tenemos una fruta o una planta natural tal como la encontramos, el primer paso siempre es saber qué tiene. A partir de los activos que tiene sabremos qué propiedades y qué podemos hacer. Así que, ¿qué es lo que tiene el limón? El limón, ya sabéis que en la corteza, bueno, en la piel del limón, tenemos la esencia del limón. El aceite esencial está dentro de unos pozos, son como unas pequeñas bolitas que están repletas de aceite esencial. No sé si lo habéis hecho alguna vez, pero de pequeñitos, en mi pueblo jugábamos mucho a sacar la esencia del limón. Bueno, si lo proyectamos, apretamos un poco de corteza del limón sobre un papel, se ve perfectamente como sale a chorro. Bueno, pues esto es esencia del limón. Si juegas un poco con ella, doblándola, te va a quedar la esencia totalmente en la mano. Por eso la esencia del limón se obtiene por presión mecánica. Esto se hace en el proceso de la obtención de los zumos, básicamente de limón o de la naranja. Es un proceso mecánico que se hace con un raspado y después una presión. Bueno, pues aquí tenemos el aceite esencial del limón. Pero, ¿qué es lo que tiene este aceite que pueda ser interesante para la cosmética? Pues bien, se ha analizado desde hace mucho tiempo, se conoce muy bien qué es lo que tiene el aceite esencial del limón. Bueno, pues el principal componente es el linalol. El linalol, que está en el aceite esencial, en un 70-80%. Esta sustancia es un potente antiséptico. Es decir, es capaz de mantener a raya a la mayoría de microorganismos, incluso virus. Es por eso que los limones aguantan tanto sin podrirse. Al final crece un moho, que es parecido a la penicilina, pero hasta ese momento, mientras está en el árbol y recién cogido, aguanta muy bien. Y eso es porque es difícil penetrar de los microbios y las levaduras y otros microorganismos penetren en la piel, porque hay una barrera defensiva muy potente. Bien, pues eso mismo va a hacer en nuestra piel. El aceite esencial del limón es antiséptico, antibacteriano y antiviral. Pero es que también tiene otro ingrediente muy importante, que es el beta-bisaboleno. Está en un porcentaje muy pequeño, está cerca de un 4%. Pero el beta-bisaboleno es una sustancia que también está una parecida, está en el aceite esencial de manzanilla. Es un antiinflamatorio. Así que ya tenemos dos propiedades muy interesantes. Antiséptico, antibacteriano y antiinflamatorio. Pero hay algo más. Tienen también flavonoides. Y los flavonoides son esas sustancias maravillosas que cuando entran en nuestro organismo lo que hacen es proteger y tonificar los vasos sanguíneos. Es decir, mejoran la circulación sanguínea. Son también linfotónicos. ¿Eso qué quiere decir? Que ayuda a eliminar los líquidos estancados. Bien, pues vamos a juntar todo eso del aceite esencial del limón y vamos a ver para qué tipo de piel podría ser interesante. Lo primero que me viene a la cabeza es la piel grasa. La piel grasa porque se infecta con facilidad. Tiene muchas veces congestión. Es una piel que se congestiona muy fácilmente. La grasa, ya sabéis que produce en los poros, puede enranciarse porque ataca, es aprovechada por muchos microorganismos, ataca al poro desde dentro y puede producir acné, granos y un montón de desastre en la piel. Y bien, pues ya tenemos que para la piel grasa podría ir bien. Bien, pero además tenemos el zumo. El zumo y el limón, ¿para qué podría servir? Si lo analizamos, que lo han analizado un montón de veces, sabemos que tiene ácido cítrico, ácido ascórbico y también tiene flavonoides y pectinas. Bien, las pectinas forman parte de la membrana de las células, pero lo que nos interesa en el momento de hacer un extracto serían las vitaminas y también los flavonoides que ya sabemos las propiedades que tiene. Y es un poco astringente también. ¿Eso qué quiere decir? Que ayuda a cerrar los poros. Pero tiene un inconveniente. El ácido cítrico puede ser un poco irritante para pieles sensibles. Pero vamos a ver, tiene también vitamina C y la vitamina C es un potente antioxidante. Va muy bien contra las manchas solares y ya sabemos que es un regenerador que apoya mucho al colágeno que tenemos debajo de la piel y eso es muy importante para mantener a buen tono la piel. Bueno, pues el limón ya sabemos que es una maravilla, tanto en la alimentación como para la cosmética. Pero bien, ¿qué podemos hacer ahora con estos limones? Ya tenemos la teoría, ahora la práctica. Podemos hacer un montón de cosas. Podemos aprovechar el aceite esencial de limón y el zumo. Para la piel grasa podemos iniciar un protocolo de limpieza y cuidado con un desmaquillante, con un limpiador. Y dentro de los limpiadores hay unos que a mí me encantan, son muy bonitos y que puedes jugar mucho con ellos, que son los bifásicos. Así que vamos a hacer un limpiador bifásico con limones. Me gustaría utilizar el zumo, pero pensando en un bifásico, ya sabéis, si desmaquillamos los párpados, pues nos puede picar un poco los ojos. Así que para esta vez el zumo lo vamos a dejar aparte y en lugar del zumo del limón lo que vamos a utilizar es un hidrolato de azahar. Es decir, la parte acuosa del bifásico será agua de azahar, agua de las flores de naranjo. Así que todo queda dentro de la familia de los cítricos. Así que vamos a hacer un desmaquillante bifásico de cítricos. Esencia de limón y también agua de azahar. La esencia arriba porque flota y el agua se quedará abajo. Pero vamos a hacer un extracto de la corteza del limón. Así que para hacer esa parte del bifásico, que sabéis que el bifásico tiene una parte que es aceite y otra parte que es agua, la parte de aceite, vamos a hacer un extracto en aceite de la corteza del limón. Podemos utilizar un montón de aceites. Cualquier aceite alimentario, cualquier aceite vegetal nos vale. Pero hay uno que a mí me encanta para la piel grasa, que es el aceite de coco fraccionado. También podría valer la jojoba, también el girasol. ¿Qué tienen en común estos aceites? Porque son muy ligeros, son poco grasos y concretamente el de girasol o el de uva, el de borraja, que también nos podría servir, son ricos en poliinsaturados. Es decir, ácidos grasos omega 3 y omega 6, que encima son antiinflamatorios. Son muy ligeros y para los poros abiertos, los poros gruesos de la piel grasa, pues es mejor no sobre engrasar más con otros aceites como podría ser el de oliva o el de almendras o el de cacahuete, que estos tienen mucho ácido oleico, que es un poco más pesado, es más grasoso y bien. A mí particularmente, pues sentir mucha grasa en la piel, pues no me gusta. Así que lo voy a hacer con, en este caso, lo voy a hacer con aceite de coco fraccionado. Aquí tengo el aceite de coco fraccionado, tengo los limones, tengo el hidrolato de azahar, así que vamos a empezar por hacer el extracto oleoso de la corteza del limón. Bueno, pues el primer paso es pelar los limones. Con eso será suficiente, porque voy a hacer solo 100 gramos de bifásico. Voy a ir pesándolo. Voy a coger solamente la parte externa. Lo que voy a recoger es solo la parte amarilla. Bien. He pesado 30 gramos. Ahora voy a hacer el extracto añadiendo a esto 100 mililitros, en este caso serán prácticamente 100 gramos de aceite de coco fraccionado. Y ahora voy a hacer el extracto. Como esto va a salpicar un poco, he hecho con un papel de filtro, he hecho una pequeña muesca, y a ver si de esta manera no salpica. Hay que triturar bien. Ya tenemos la pulpa y ahora hay que colarla. primero con un colador de tela se ha hecho el extracto instantáneamente. El aceite esencial de limón, como es soluble en el aceite de coco fraccionado, en el momento en que rompes estas pequeñas bolsitas de aceite esencial, se disuelven al instante en el aceite de coco fraccionado. Es un extracto que se hace en un segundo, como veis. ahora lo que vamos a hacer es pasarlo por un filtro de papel, porque aquí hay pequeñas partículas, ha pasado, y el filtro de tela no es muy fino, pero suficiente para apartarlo más grueso. Así que ahora vamos a filtrarlo por papel y vais a ver cómo cambia la cosa. va a tardar un poquito porque es muy denso, pero ya se ve que está pasando totalmente transparente. Un poco de paciencia, que en unos minutos ya tendremos el extracto filtrado de la corteza del limón. Mientras tanto, vamos a preparar la parte acuosa. Vamos a preparar el agua de azahar. Como vamos a hacer 100 mililitros, lo ideal en un bifásico es que las dos partes sean iguales en volumen. Aquí está el agua de azahar, bueno, hidrolato de azahar. Y voy a poner 50 mililitros. Ya está. Pero podemos hacer que sea totalmente transparente porque arriba tendremos un ligero color amarillo, pero para darle un poco de color y hacerlo un poco más divertido, le añadiremos el colorante de remolacha roja que ya hicimos la otra vez y que está perfectamente porque le añadimos un conservante. Así que vamos a buscar un tono que nos guste. Así puede estar bien. Diez gotas. Ya tenemos la fase acuosa de hidrolato de azahar y ahora vamos a esperar que acabe de filtrar y lo mezclaremos. Bueno, pues ya se ha colado. Ha tardado un par de horas. Y ya tenemos el aceite. Ha quedado muy transparente. Ahora tenemos dos colores preciosos. Espero que ahora cuando se mezclen nos guste todavía un poco más. Voy a seleccionar 50 mililitros para tener en volumen la misma cantidad y después lo envasaremos en un envase transparente para ver el efecto final. Vamos a ver cómo queda. Voy a poner primero el agua, bueno, la fase acuosa, que en este caso es agua de azahar con el colorante remolacha. Ha quedado un rosa muy bonito. y ahora vamos a añadir el aceite de coco fraccionado que ha hecho la extracción y queda muy bonito. Arriba el aceite con un color amarillo precioso y abajo el rosa. Al agitarlo quedan unas bolas luminosas muy bonitas del aceite de limón y por supuesto para utilizarlo hay que agitar bien. Después se separarán las dos fases poco a poco. En unos segundos va apareciendo otra vez el color rosa abajo se hace una emulsión instantánea solo por agitaciones entonces cuando lo mojamos un poco en un soporte de algodón para hacer la limpieza y se van separando ahora tenemos tres fases arriba el aceite la emulsión y va apareciendo otra vez el color rosa. Bueno, pues ya tenemos un bifásico hecho con limón. Mira que sencillo es hacer un cosmético de bricolaje a partir de cosas naturales solo es necesario un poco de ingenio ganas y a disfrutarlo ha quedado muy bonito me encanta me dan ganas de hacer más variaciones espero que si lo hacéis lo disfrutéis y que si os ha gustado el vídeo pues dar al me gusta y nos veremos en otros vídeos hay más sorpresas ser felices hasta pronto ¡Gracias!